¡Aplausos! Oye, no, pues es que hasta que les tuve que dar una feria Ya ustedes No, pero muchas gracias Encantado de estar aquí Se siente siempre la buena vibra con ustedes Bueno, ya me habían entrevistado por ahí en Aurora Sí, en Aurora estuvimos platicando Y no, pues contento de estar aquí Gracias por la invitación Este es un programa en vivo para los que se están conectando ahorita A través de las redes cibernéticas Estamos a través del Facebook, a través del Twitter Directamente en vivo Pero tenemos otro video que se va directamente al YouTube Así es de que si cometemos un error por allí Alguna palabra que se nos vaya mal es en vivo Aclaramos, es directamente en vivo ¿Cómo te encuentras? Pues ahorita que dices en vivo, déjame No, me encuentro muy bien, muy contento La verdad, a pesar de que está un mendigo frillazo acá afuera Aquí se siente la buena vibra, como te decía El calor humano Y contento de que, pues bueno, ahorita seguimos trabajando en la música Traemos sorpresas Traemos canciones mías Que son inéditas, obviamente Y pues bueno, ya con ganas de salir ahora sí a enseñarlas A darle con todo Arrancamos en el mes de marzo Si Dios nos da licencia Y bueno, pues ojalá que a todo el público le guste Lo que traemos acá es compa Mario Alberto Y pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a platicarle un poquito a los radioescuchas O al público de Radio Sónica Más que nada, un poquito de la historia de Mario Alberto ¿Cómo inicias? ¿Cómo empieza este sueño? Hijo de su madre, no La verdad, ahora sí que si no pego yo con la música Voy a hacer un mendigo libro Sí, no, te mentiría si desde muy pequeño Pero sí desde muy pequeño me gustó la música Porque yo recuerdo que mi papá Él, después de los partidos de fútbol en México En la conchera se agarraban tocando guitarra con sus amigos Ahí que la caguama, que este, que el otro Y yo me acuerdo que me pegaba mucho a lo que era la guitarra Y cantaba mucho la canción de la mochila azul Bueno, no la cantaba, la gritaba Porque no sabía cantar yo, yo nomás gritaba ¿Qué la tenías en aquel entonces? No, pues unos 8, 9 años Después entró a la secundaria Me inquieto en meterme siempre al desmadre De lo que era que, a quien cantara el himno nacional Y pues yo ahí ¿La de la mochila azul? Sí, también En las tardeadas, en las tardeadas Yo era el que se subía a la tarima y cantaba una cancioncilla Ahí, este, queriendo llamar la atención cantando Pero en realidad nunca, nunca yo le dije a mi papá A mi mamá, ¿sabes qué? A mí me gusta cantar Enséñame Porque mi papá sí De ahí viene O sea, mi papá canta Mi abuelo canta Este, mis primos que están en México Entonces, yo nada más así como que lo agarraba jugando Pero me gustaba Yo me paraba enfrente del espejo Y imitaba artistas Y, o sea, como fantaseando Sí, fantaseando Pero incluso hasta me recuerdo que De alguna chiquilla que me gustaba en la primaria Ah, pero cuando me había cantando y así Pero pues nunca Te peinabas de nada No, 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 así Ya hasta que yo llego acá Y migramos para acá, para Chicago En un restaurante Que ya no existe, de hecho Me acuerdo que ahí fue donde Donde un amigo Que se llama César Él fue el que me puso a cantar ahí Con un grupito de Era, bueno, no era un grupo Era un pianista Y este Y ahí él hacía los sonidos y todo Casi como carajo Y ahí fue donde Me dice Cántame una canción para mi novia Que está aquí Y yo, no, qué pena, qué pena Y me fui Me voy al baño Regreso al baño Y me dicen Los que estaban ahí en el piano Me dicen Vamos a invitar a nuestro amigo Mario Que cante Y yo, ah, caray Yo nunca dije que quería cantar Pues este cuate les dijo cuando me fui Que cantara Y canté la canción La primera canción que canté Fue la de Si nos dejan Esa canción preciosa Sí Y yo me la canté Porque Porque mi papá Siempre se la ha cantado a mi mamá Entonces fue la que se me quedó aquí Y aquí Y me la hacía al revés Al derecho Y de todos lados Y la canté Y a la gente que estaba ahí Le gustó mucho Me aplaudió Me dice No, otra, otra Le digo No, perdón No, es la única que me sé Y ya Este, después de ahí Ya yo tenía Como 17, 18 años Y ahí me empezó a gustar Que la gente le gustaba Lo que yo Cantaba Y mi papá Nunca fui a clases de canto De canto Nunca he ido La única Ahora sí Escuela que tengo Es mi papá Y pues de ahí Entonces ya Iba a karaoke A restaurantes Donde no me llamaban Yo andaba Yo no llaman Ya sé cantar Y así pidiendo Llegando hasta pagar Para que me dejaran cantar Y pues Ya después de ahí Te digo Yo fui avanzando Poco a poquito Abriéndome Solo te has hecho Vereda Sí, sí, sí No niego Que me han apoyado Mucho la gente Acá a Chicago Me han dado Oportunidades Promotores Este De presentar Mi talento Digamos en el Olympic Theater El señor Enrique Medrano Este Entre otros Pero en realidad Pues me ha costado muchísimo Yo creo como A mucha gente Que estamos acá Nos ha costado muchísimo Tratar de sobresalir Y pues Que la gente te pida Que te requiera Para una fiesta Para una quinceañera Un No sé Un certamen de belleza Como que estuvimos ahí en Aurora Sí, claro Entonces Es bonito Y Gracias a Dios Hemos tenido la fortuna De participar en eventos ya Grandes En Reality shows Como Va por ti Que fue de Univision Entonces Pues ahí la llevamos Echándole ganas Y no nos rejamos Ahora sí que hasta que Dios nos permita Vamos a darle De lo que ahorita hablas Es muy importante Y cabe señalar a la gente Que nos está escuchando En este momento Los inicios que estás Platicando A la hora de escuchas Llegó un momento En el cual la gente No creyó en ti Que dijo Sabes que no eres bueno Para esto Porque yo creo que Eso es parte de la fuerza Para uno seguir adelante O gente aquí ya en Chicago Que diga Sabes que hay mucha competencia No vas a pasar De un concurso de karaoke ¿Cómo tú lo manejas eso? Cuando te dicen No Mario Alberto ¿Cómo se defiende En ese momento? ¿Cómo defiendes tu talento? Sí me ha pasado Muchas veces Muchas muchas veces Aquí Yo respeto a todos Mis compañeros Hay muchísimo talento Y la verdad Que son muy fregones Todos Y me han dicho Mucha gente No es que mira Lo que cantas No esto O tu look O X cosas Pero sabes que Lo importante Aquí Y en todos los aspectos Yo creo que es Creer en ti Creer en ti Y que si lo haces De verdad De corazón De acá adentro Que lo sigas Haciendo Yo creo que todos Tenemos como esa Esa corazonada Cuando dices Sabes que Es que ya no ¿Para qué? O sea Y tú lo sabes No te calles Tú lo sientes Entonces Entonces Ahí dejas de hacer las cosas Pero cuando de verdad Sientes las cosas Que no Es que mira Aquí y acá A mí me ha tocado Cantar en frente De tres personas De cuatro Pero a mí no me importa Yo canto igual Como si fueran mil O una O ninguna Lo agarro como un ensayo Chingón y todo Perdón por la palabra Pero Eso le guste Pero Pero Así es Es la neta O sea Y ahí están Hay cantantes Famosísimos Que Ni sus propias familias Creían en ellos Y ahorita están acá En la cima Entonces Yo pienso que es bien importante Creer en sí mismo Independientemente De lo que te diga Juan Pancho Luis Tú tienes que dar Lo mejor de ti Y si alguna vez Llegas A lograrlo Lo que tú quieres Que bien Y si no No importa Lo intenta A todo lo que tuvo que ver Y pues bueno Yo creo que es mejor En la vida Estar intentando Que quedarse Como la frustración Sí Platícanos un poquito También del tema De la Comedia musical Del teatro musical Porque No Sé algo de ti Vi algunas cosas Contigo Años atrás Como lo del Fantasma De la ópera Fue una buenísima oportunidad Y demostró gran talento Entonces yo creo que Estuvimos ¿Cómo está esa onda De que Pienso seguir ahí Y retomarlo O dedicarte de lleno Fíjate que Yo creo que Lo que es el teatro Musicales Música Yo creo que Todo va de la mano Todo va junto Yo estudié Bueno Hice un curso De un año Con el señor Sebastián Ligarde Estuvimos ahí En la escuela Que él hizo Por acá En Chicago Y aprendí muchísimo Aprendí muchísimo No soy un actor La verdad No lo soy Yo creo que Un actor Mi respeto Tiene que Uy más Olvídate Yo no tengo Ni un pelo de actor Pero le hago el cuento Yo me metí Con la inquietud De aprender De saber De saber ¿Por qué? Porque cuando interpretas Una canción También tienes que saber Cómo interpretarla Sentir la canción Meterte en el papel De la canción Que estás cantando Exacto Y si Mencionas Lo de Fue Se llamaba Un sueño Musical Y me tocó Me dieron el papel Del fantasma La ópera Un papel muy importante En lo que era Creo que es Muy importante Cantando Cantamos Pues este En vivo Y todo Y fue una Una experiencia Muy bonita Muchos nervios Porque pues fue Mi primera obra En sí Y pues caracterizado Y una cosa Muy muy linda Que la verdad Te recuerdo Porque había Una escena En la cual Yo bajaba De la escalera Cantando Bajaba así De atrás del público Salía así Yo cantando Este La canción Y luego me paraba Allá en medio Del escenario Y ya para salir Volví a subir Un poquito La escalera Y de ahí Yo echaba un brinco Hacia abajo No le calculé Porque estaba Todo tan oscuro Pinche brinconón Como desde acá Hasta acá Te lo juro Que mis rodillas Tronaron las dos Y dije Ay Diosito Pero fue una Cosas bonitas Gajes del oficio Y me dejó Una cosa muy importante Porque yo creo Que todo eso Es una experiencia Que a mí Me la llevo Y pues bueno Ahí ya no me he invitado Yo creo a obras Porque soy muy malo Pero me gusta mucho Y yo creo que La pasión Con la que estás platicando Y con las ganas Que le pusiste Y a En toda tu carrera En el ámbito musical Teatral Otra de las cosas Que también quiero Comentar Martín Si me das ahorita Este permiso Tengo chavas Que están esperando Esta entrevista Por el simple hecho Del programa Que participaste Aquí en Univision Que ya se transmitió Ahora se está transmitiendo En México Por el canal de las estrellas Pero te están viendo Como si el programa Fuera reciente Pero que les platiques A las personas Cuál fue tu experiencia En un programa Ya de tan magnitud Desde el principio Fue una aventura Muy importante Porque me acuerdo Que la adopción Fue un 10 de mayo Un día de las madres Y yo le dije A mi mamá Le dije Amá Pues quiero ir Ahí a ver Que me dice Ah mi hijo Pues láncese usted Con toda la fe A ver que onda Y fui Y había mucha Mucha competencia Como siempre lo dije Aquí en Chicago Hay mucho talento Y yo dije Bueno pues cada quien Trae su estrella Cada quien trae Lo que trae Yo canté Y al mes me hablaron Me dijeron Sabes que estás elegido Felicidades Tienes que prepararte Para mínimo Dejar a tu gente Ya mínimo Unos tres meses Tanto Si Y este Y yo dije Pues fue una Una Puede ser que Una decisión Muy importante En irme Y empezar Una nueva aventura Ya Con muchos Con muchos nervios Con mucho temor Pero con muchas ganas De que la gente Me viera Y desde que llegué La cosa fue que Era Era una sensación Como te explico Como que Como en la escuela Cuando entras a la escuela A la primaria No sé Que llegas a los alumnos Nuevos Y dices Estoy güey Estoy güey ¿Dónde estoy? Que no se nos voy a meter Y te quieres pegar así Al que se ve más así Oye Lática Y tú Y quieres así Como que Acá estoy Pero Pero Este Fue muy bueno Las personas Con las que conviví Siempre Nos echamos la mano Es como todo Es que Desde que Desde que uno entra Entra con la idea De hacerse Amigos Pero De repente Uno pierde La concentración En cuestión De que Todos vamos Por una competencia De que Tiene que ver Un ganador Entonces Pierdes un poquito Eso Porque Estás Viviendo allá Y Otra gente Y O sea Es otra cosa Pero En las cuestiones De mis actuaciones Que Para serles sinceros Yo siento Que no di Lo que tenía que haber dado Me equivoqué Varias veces A veces La canción No era la correcta Incluso En la Una de las Participaciones Perdón Se me olvidó La canción Mucha gente No lo sabe Ya en la casa Pero fue porque Me cambiaron La canción La canción Me la cambiaron En un par de días Así De haberme dado Una canción Que yo ya Incluso sabía Pum Me la cambié Y me dicen Sabes que Vas a cantar Otra De este Con para Hernández Y A mi La Hernández Me cae muy bien Pero me pusieron La canción Que más gorda Me cae De Y dije Hijo de su madre Ojalá que no No escuche En mi Carita de ángel Energía y todo Y en eso Se me olvida La canción No manches Fue una cosa Que tragame tierra Pero sabes que Gracias a eso He aprendido Muchísimo más De lo que debía Haber aprendido Hasta ahorita Porque es una Experiencia bien Importante Una experiencia De no confiarte De que No todo Es la energía Que tienes que Echar Sino que tienes Que tener Aparte la energía Concentración Entonces Me ha enseñado Eso mucho Tuve también El placer Y ahora si Que El honor De cantar Con el Daza Que vimos Los videos Y son videos Inéditos Que tienes Guardados Si Incluso En esa canción A lo mejor No lo notaron Ustedes Pero en esa Él se equivoco Y yo lo salve Porque Estamos cantando Y él se fue Ya se iba a ir Para otra Parte de la canción Como el estribillo Y era todavía El core Y yo me lo jale así Ya cuando Pasamos Que Julián Álvarez Nos dijo Que nosotros Vamos por ustedes Me dijo No viejo Usted me salvó Porque si no Lo hubiera salvado Lo hubiéramos regado Y hubiera sido peor Entonces te digo En este caso Él es el de la experiencia Y en este caso Yo lo ayudé a él O sea Me lo jalé Para que no nos equivocáramos Entonces Son cosas Bien importantes Que yo tengo aquí En mi mente Y que me sirven Para lo que es El resto De mi carrera Si Dios me lo permite Señoras y señores Como ustedes ya lo han escuchado En este momento Precisamente este programa Se trata de esto De que vengan Y nos cuenten Su anécdota En la lucha Es una lucha constante Lo que se está viviendo No es fácil Como él nos lo acaba de decir Pero es un reto Un reto Que te da felicidad Que te da buenas satisfacciones Que te da frustraciones Como lo has dicho En este programa Tenemos una misión Dar la información Por ejemplo Tú como artista ¿Qué les puedes decir A esos jóvenes Que a lo mejor Piensan que es así Tan facilita la cosa ¿Tú qué podrías decirles Para que no Decaiga No avienten la toalla? Mira no es nada fácil Tengo amigos De hecho que he venido haciendo Ustedes los vieron A compa Freddy Sí claro Que son muchachos Bien jóvenes De 18 o 20 años Y que ahí la llevan Entonces yo les digo Pues saben que este camino Es bien difícil Pero es bien bonito Pero bien bonito Bien bonito Que la gente te responda Entonces si ustedes De verdad quieren esto Prepárense Échenme muchas ganas Yo me sigo preparando Yo sigo aprendiendo Nunca dejas de aprender Entonces de verdad Si uno lo quiere Hay que seguir luchando Yo todavía sigo luchando Desde entonces Sigo buscando puertas aquí Si se me cierra una Yo voy a buscar la otra No estoy esperando Ateniéndome a que me llegue Otra oportunidad Entonces siempre siempre También otra cosa Bien importante Es el apoyo mutuo El rejuntarte Con otros músicos Para que ahí mismo Haya Pues más opciones De trabajar aquí Y allá Entonces yo creo Que lo más importante También como les dije Hace ratito Es creer en sí mismo O sea si tú crees en ti Sigue le echando ganas Y que te valga madre Lo que te diga El vecino La vecina Incluso es a tus papás Sin que los ofendas Y los respetes Prácticamente Si los tienes que respetar Pero si les paga Es que yo quiero esto Mire yo no dejo estudiar Yo no dejo esto Pero yo sigo Echándole muchas ganas Entonces En mi caso Pues yo Yo tengo mi chamba Mi trabajo Pero sigo Yo después de mi trabajo Yo hago lo que tengo que hacer Respecto a la música Ya ven Ahorita aquí llegamos Barriéndonos Casi checamos Aquí en el A-S-Ride Pero no es cierto Aquí andamos bien Y pues bien contentos La música da alegría La música Te quita el estrés La música Es Yo creo que sin música No habría nada Esto Yo creo que habla muy bien De él Respecto a la humildad Con la que te estás presentando En ese momento Después de la experiencia Que has tenido Este programa De televisión ya grande Es la experiencia En la música Tú sabes que hay mucha competencia Aquí en la ciudad de Chicago Y ya voy a como comentar Si están aquí Sí, mételo Mételo ¿Sientes realmente competencia Con otros cantantes locales aquí? No, la verdad Que tú dices No, no te creas No, sí Claro que sí No, es que hay muchos Muchos Fíjate, la otra vez me invitaron a mí A ser juez De un concurso de karaoke Que de participar yo Como juez en la semifinal Me ganaste la pregunta Pero a mí no me gusta Entonces Pero yo siempre digo que sí Porque soy un malo Para decir que no Entonces Fui Y no, hombre Yo vi a unos cantantes Bien fregones Dije Ay, hijos de su madre Bien fregones Entonces Que no le piden nada A otros Incluso a mí O sea Yo Ni me comparo con ellos Porque se me acercan No, viejo Oiga Y aquí Digo No, viejo Pues yo soy Como tú Digo Estamos ahí Echándole ganas Nosotros O sea El hecho de que Yo haya tenido la fortuna De haber ido a un show Que obviamente Fue por mi propio esfuerzo A donde es un show Nacional E incluso internacional Porque lo están pasando En México Lo pasaron en Venezuela Y en otros países No me Me da experiencia Mucha experiencia Yo creo Pero no me hace Ni más ni menos Que un chavo Que está enfrente de nosotros Cantando en un karaoke En un restaurante X No Yo creo que Incluso él Está agarrando experiencia Entonces yo Yo Mi Es más No es mi consejo Porque para dar consejos Yo que dar Este Mi opinión es de que De que De que le sigan echando ganas De que Hay mucha competencia Si hay mucha competencia Si hay mucha competencia Un ejemplo Bien grande No tengo mucha comunicación Con él Pero lo sigo En Facebook Este Julio Hernández No sé si lo conozcan Julio Hernández Si ya estuve aquí con nosotros Él estuvo Él ahorita está En este En Braceros En Braceros musical Y él está Incluso lo traes bien Un post ahí Y le dije Andas triunfando Y que chido Porque Que bonito La verdad Y también lo vi en estos días Él anda Él anda En Miami Aquí y allá Con el grupo Y es un padre Obviamente Siento que Es un poquito Más difícil A uno como solista Que le hagan caso Como a un grupo Pero Sin embargo Es fácil De las dos De las dos formas Digo Es difícil De las dos formas Y que pasaría Si alguna agrupación Te escucha Y dice Vente con nosotros Que no aporte el grupo Que es un padre Yo encantado Si Es que Al fin de cuentas Estás haciendo música Entonces Esa oportunidad Si algún día me llega Yo la tomo Ahora sí que Bienvenido Ya lo echaron Grupos Necesitan buenas voces Aquí hay una Y es muy importante Lo que dices Porque yo creo Que hablamos Cerca de los tiempos Justos No desanimarte Creo que no has tirado La toalla Tienes mucho que dar Todavía a la gente Hablas de mucho talento Y creo que lo ha demostrado Una de las cosas Bien importantes Lo de lo que Dijiste anteriormente Quien fue tu coach El Daza Yo me acuerdo Él estuvo en un programa similar En México En la academia Entonces Él no estuvo De los finalistas Ahí lo sacaron Como menos de la mitad Del programa Y ahora Ve la plataforma En la cual está Yo creo que no es importante Llegar al primer lugar Porque a veces No quiero decir otros nombres De otros artistas Pero creo que la lucha Y la base Y la constancia Hablan de ti Entonces yo creo que Es importante Martín Y a mí me va a dar Mucho gusto Igual que a ti Que el día de mañana Digamos María Alberto Está triunfando Está en agrupaciones Está en un disco Entonces yo creo que Vale la pena Y vamos Muchas gracias Y cambiando de tema ¿Cómo es? Ya hablamos del artista Sí El gran artista ¿Cómo es la persona? Es tu interior Hijo Yo soy un desmadre ¿Tú me pregunto? No Pues es que Soy Soy muy alegre Yo Soy muy alegre Yo en la casa Este Hago bromas O si estaban viendo La tele paso Caminando raro O no sé O sea Este Yo soy así muy Desmadroso Pues sí Siempre he sido así Y no es por llamar la atención Sino que pues a mí me gusta Ser así Me gusta También pues a veces Uno quiere Su momento Su espacio Para estar solo No sé Lo que sea Pero no Yo soy muy Soy muy Normal Pues este Sencillo Me gusta ir a A comprarme mi elote Con Ay que rico Ya se me antojo Hablando de comida Sí Chilito Chamoy Y todo eso Exacto Sí A mí me gusta Comprarme así De nachos Y todo Y tener así A ver La gorra aquí Y No se me antojaron Lo malo que a ratito Les toma Pero no Sí Soy muy Me gusta convivir Con mi familia Me gusta Ir al cine Me gusta Ahora sí Que Un ser humano Normal Sí No pues sí Me gusta Echar un desmadre En la casa Venías con una sorpresa Ahora y nos habías dicho Que tienes una nueva canción Sí Que es el fin También de esta entrevista Que nos des a conocer Ese nuevo sencillo ¿Cómo se llama tu sencillo? El sencillo se llama Ahora o Nunca Es una canción Que Que En compañía de otro De otro amigo La Bueno No es amigo Yo lo conocí Él está en Culiacán Y pues En colaboración Escribimos la canción Y Y es una canción Muy pícara De lo que se está ahorita hablando De Obviamente Sobre la mujer Este Pues si quieren Ahora o Nunca Sí O sea Como que Ojalá O te aprietas Está Está chido el título Sí Sí Ahora o Nunca Es una canción ¿Autor también tú Dentro de la canción? Sí Sí ¡Wow! Ahora los cantamos Un pedacito Si me dejan chance Que cante un pedacito Pues yo se los canto Nos va a dar Una adelantadita De su canción Pero después Vamos a regresar De una pausa Porque va a cantar Una canción completa Así es de que Así es Y también recordarle A todos los que escuchan En este momento Por favor 773-255-9746 Tiene gorras autografiadas Así que todas las chavas Ahorita Estén al pendiente Porque vamos a regalarlas ¿Cuál dinámica quieres? No Pues este No sé ¿Cuál va a ser? Un mensaje Un inbox Si están escuchando Una entrevista O un mensaje O un consejo Para ti Pero también Que me sigan En las redes sociales O que te manden Un inbox A ti Otro A nosotros Pidiendo una gorra A ustedes Y ya Pero que me sigan Ahí En lo que es Twitter MarioAlbertoPay Estamos en Instagram Como MarioAlbertoMusic Y también en Facebook Como MarioAlbertoOficial Ok Chido Así es Y ya Para concluir Esta charla Porque no son entrevistas Son charlas Nosotros lo manejamos Como una charla Donde hay cotorreo Donde hacemos Que el artista Se sienta Como en su casa Donde haya guadrochata Donde haya guadrochata Que le puedes decir A la audiencia Por último Saludos Algo especial La audiencia Es lo más importante Que existe Yo creo que En todos los ámbitos Para ustedes Para nosotros Yo quiero agradecerles A toda tu audiencia El apoyo Siempre Siempre De corazón Se los agradezco Si no han escuchado De mi Los invito Que me escuchen Ahí estamos También en Youtube Algunos videos En mis redes sociales Yo siempre subo Pedacitos de canciones Ahorita que venía A Alicia Drive Subí Un pedacito De una canción De la MS Cantándola yo Y pues Saludos Para todos ustedes Abrazos Y que Dios Les dé muchas bendiciones Y mucha salud Para que nos sigan Apoyando aquí A su servidor Mario Alberto Bravo Ahí estamos ¿Quieres cantar Un pedacito De este nuevo Sencillo Que ya llega Y luego vamos a regresar Con una canción Especial Para todas las muchachas Allá que les gusta Arreglarse sus uñitas Y a las que no también Ahí les va muchachonas ¡Arre! ¡Vamos! Hace mucho tiempo Que los dos Nos separamos Ese mismo tiempo Se encargó De reencontrarnos Todos los recuerdos Que formaron Mi pasado Solo hay un presente Que me tiene suspirando Corren muchos nervios Sentimientos encontrados Pero la locura Pero la locura Se nos nota Flor de piel Sabes bien que quiero Y también Tú estás queriendo El maldito hielo Yo lo tengo que romper Que bonitas uñas Tienen esas manos Como que me gustan Pa' que me dejen marcado Con las travesuras Que me estoy imaginando Es ahora o nunca Tú dices Si nos vamos ¡Esto! ¡Gracias! Gracias a ustedes Ya regresamos Después de la pausa Cantará directamente Una canción completa Ahí estamos Con Mario Roberto Kim Radio Sónica Punto FM Esta canción Una canción muy bonita De la MS Para todos ustedes Para toda la audiencia Espero que les guste ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Y arriba Jalisco Michoacán Zacatecas ¡Viejo! ¡Salud, mi Georgie! Entre más te miro Yo más me convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres grisa fresca Que baña mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Se encienden mis ganas Por volverte loca Llenarte de besos Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que este momento Se quede grabado En mí para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Chaparrita Y arriba Y arriba las mujeres Chinado Y el grito mexicano Compadre Échale ¡Papá! 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 Quiero disfrutarte Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que este momento Se quede grabado En mí para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Ahí estamos Su compa Mario Alberto ¡Saluditos! ¡Dios los bendiga! ¡Bendiciones! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bien! Ahí está ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!